En Rimauto tienen el nuevo RAV4 híbrido. Es una pasada, cambia la perspectiva y te ofrece una experiencia de conducción incomparable. Si quieres conocer mejor la poderosa alianza entre la tecnología híbrida y el RAV4, ven a Rimauto y pruébalo. Toyota, siempre mejor. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Un híbrido, sin duda un coche que ayuda a cuidar el medio ambiente. Hoy nos encontramos en el Castillo de los Calatrabos de Alcañiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Intenso calor el que hemos pasado estas últimas 48 horas, pero como han comprobado, hoy ya hemos vuelto a valores más atemperados o más normales para la época del año en la que estamos. Hemos tenido valores por encima de 35 grados estos pasados días, pero sin embargo hoy disfrutamos ya de un ambiente bastante más fresco y en el que ya se están produciendo las primeras precipitaciones. Precipitaciones que esta tarde pueden tener continuidad, sobre todo en las sierras del Maestrasgo y del Matarraña, pero que ya mañana irán desapareciendo. Mañana tendremos un día despejado, soleado, con temperaturas en torno a 30 grados, pero que como ven ya no son esos 35 que tuvimos días pasados. El domingo será un calco al sábado, es decir, ambiente soleado, moderadamente caluroso, con ligero viento desierto del componente noroeste, que ayudará a mantener las precipitaciones a raya y sobre todo las noches más frescas que las de días pasados. Y para finalizar, haciendo referencia a este descenso de temperaturas, aunque lo van a notar más en zonas de sierra, recuerden, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Que pasen un feliz fin de semana. ¿Te atreves a probar el nuevo Toyota RAV4 Hybrid? Te está esperando en Rimauto. Toyota, siempre mejor.